El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo número 6466. Estamos en Superastro Luna, para hoy martes 2 de noviembre nos acompañan los delegados de Colfuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización ya juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se acertan las 4 cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado, se acertan las 3 últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, se acertan las 2 últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador, número 4804, el signo Cáncer. Verifiquemos juntos el resultado. Hoy gana el número 4804, signo Cáncer. 4804, el signo es Cáncer. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.